Grupo de Oro Presenta Normalistas que mantienen la circulación en la totalidad de carriles en las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas amagaron con no desistir de esta acción hasta que autoridades del gobierno estatal atiendan sus demandas. Desde hace tres meses se nos ha negado, simplemente nos manda a sus colaboradores, en el caso de Jesús Reina, pero lo que pasa es que él no nos da resolución y nos dice que ellos no están capacitados para darle solución a nuestra problemática, que es que estamos en contra de la reforma curricular. Entonces lo que nosotros estamos solicitando es una audiencia con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Indicaron que el bloqueo está contemplado mantenerlo por lo menos hasta las 16 horas, en donde exigirán que se prorrogue al menos un año la aplicación de la reforma curricular en el Estado. Asimismo, advirtieron que continuarán con acciones en los próximos días en caso de que se mantengan la instrucción de las autoridades educativas de poner en marcha con modificación del plan de estudios. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.